¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigamos Tecla! ¡Sigamos Cata! ¡Bien Beluche! ¡Qué bien! ¡Qué bien para Zapata! ¡Qué bien para Zapata! ¡Está malo! ¡Está malo! ¡Está malo! ¡Está malo! ¡Está malo! ¡Gol de River! ¡Gol! 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 ¡2 River! ¡Sí! ¡2 River! ¡Sí! ¡2 So55! ¡El Pipita Higuaín! A los 30 minutos, primer tiempo, dice que River Y de Paco, que River está ganando a Boca Por 1 a 0 Qué bien la jugó River, eh Un cedo para Villal, va de Contabillal Béisbol de Facundito, Facundito, gol Facundito, gol, Facundito, gol ¡Gol! De River, qué lindo, se pone el partido 32 de un segundo tiempo, descuenta Facundito, Luis Villalba River 2 Martínez Ahí filtrando para Prato, se va, se va Prato Lo marca izquierdo, Prato Marcerito Gallardo, señoras y señores Este corti, solito, ortiga, habilitado Ortiga, 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 gol ¡Gol! 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 ¡Gol de River! Se viene River con Usaí, con el Chacho Sí, 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 yes, 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 Alessandro, yes Yes, yes, yes Goool, gol, 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 deriva! Si le pega, el Piti Martínez sale para su derecha Va el Piti, centro ¡Gol! River, sí, sí, sí Cantalo, cantalo, cantalo Una contra letal Fantástica contra del equipo Adentro para Nacho, Nacho va Nacho para Suárez, atención Se viene River, Suárez que mete y está ¡Aaah! Bien, la hizo bien Sánchez A ver cómo la turnera Sánchez para la pulga, para la pulga Para la pulga, gole, gole, gole ¡Gol! Y después el uruguayo Que había visto que el desenlace podía ser este En este momento Marcándole el pase a Sánchez Ángel va al piso Protege la pelota, le queda para River Otra vez por intermedio de Gancelo y de Sabiola Va la pelota para Gancelo Gancelo que la pone por ahí, colombiano ¡Tiro! ¡Gol! 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 ¡Hola! ¡Fuego River Colombia! ¡Que viva Colombia! ¡A la carrera de Pego con el pie derecho de una gran jugada de Gansedo y de Saviola! ¡Y desde la puerta del área el colombiano con Pablo Ángel! ¡A la carrera saca un rebate imponente! ...se mueve con unas ganas, como se le ha dicho que entraba, mira Ahumada! ¡Ahí está el capitán Ahumada, la pica, fenomenal gol de Montenegro! ¡Gol! ¡El River! ¡Lo hizo el Rolfi Montenegro, el mejor jugador de River del verano! ¡Un gran pase de Ahumada, señores! ¡River 2, poca 0! ¡Montenegro lo hizo! Se encontraron dos figuras de River en la noche. Montenegro había jugado bien el primer tiempo, Ahumada todo el partido. ¡Qué buen toque! ¡Qué golazo! ¡La verdad, otro gran gol! ¡Un gol con estilo! ¡Gol! 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 No te come River porque te presiona, porque te ahoga, porque juega rápido, porque sale en mucha velocidad. Y Quintero, Quintero la mete en el área, busca para Borré el remate al arco. Goloso, gol de Nacho, gol. Característico en él, hasta que finalmente se la da Borré. Ignacio Escocos se inventa un gol de otro partido, desde un lugar donde era impensable. Ese misil travesaño y adentro, imposible para Rossi. Una trompada a la mandíbula de Boca. Viene pasado, no puede Peruzzi, el subnazo de Pitti Martínez, golazo. Gol. De un lado con Pitti, un par de veces Nacho Fernández, hasta que abrió con Driuzzi un centro pasado. A Peruzzi lo sobra generalmente, los derriba hacia abajo. Excelente movimiento técnico que sorprende a Rossi. No cubre su lugar Rossi, por cómo resulta sorprendido por el gran zurdazo de volea de Pitti Martínez. Pitti libre el Pitti, la sacaba Izquierdos, va completando más, Martínez de Bomba. Gol. En la salida a Boca, con Palacio y con Enzo Pérez, le toma a los dos volantes centrales. En lugar de saltar líneas, Boca eligió un pase por adentro, lo interceptaron. Y viene un ataque anticipable de espalda, dudando un poco. Piqua borrece, atención, eh, Francescoli, a Muchastik en el medio. Atención atrás, estaba Alfaro para llegar. Engancha Alfaro buscando atrás, tira Grosito, Grosito a Francescoli. Media vuelta, pasa Montenegro, va llegando bien para pegarle. Va Montenegro, le pegó al medio, atención, buena jugada. Lo pasó, va llegando Alfaro, para buscar adentro. Llegan todos los hombres, llega Montenegro ahora. O tiene acorrenado, ahí River, le pegó a Montenegro. Al arco, palo de River, Montenegro, River, uno, Boca, cero, Montenegro. Punta de River, una pelota que Boca no terminó de sacar de su área. Entraba y salía, entraba y salía la apertura para Montenegro, se acogó lo de diestro. Lo ve adelantado a Gachi. Ahora sí lo ve a Paulo, pero no se animó. Faria, mira que libre, Faria, si gira, atención, Faria. ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Pero qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de River Play! ¡Su goleador, el Tecla! ¡Sí, el Tecla! El Tecla Faria avisa los 40 minutos de este primer tiempo, que River, que River, que River, que River le está ganando a Boca. ¡No! ¡No! ¡Gol de River! ¡No! ¡TTTTTTTTTTT! ¡No! ¡Gol! 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 ¡Gol de River! Brillante, extraordinario, fenomenal Una definición magistral El Pipita Higuaín en que termina En gol de River Después de un remato de Palermo que rebotó El Pipita Higuaín dice que ahora River le está ganando a Boca Por 2 a 1 Se le había complicado, se le había hecho difícil La definió realmente muy bien El izquierdo está esperando la pelota El zurdo Díaz, Villalba Bien Villalba, a Villalba Y golazo, 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 Villalba ¡Gol! 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 River el Queco Villalba Un gol de un grande Lo hizo un enano River 3 Boca a 1 Lo hizo Villalba Los enloquece Villalba Acabo de decírselos Una figura monumental Este chiquilín Que parece de otra división Que nos encara a los grandes Con una debilidad Aquí haciendo pasar la pelota Recibiendo la devolución Tocando Por encima de Morel Y sobre la salida De Abundancieri Convirtiendo Un golazo Cáceres en el camino Gary Medel también Morel Boca cambia la defensa Sigue teniendo los mismos problemas Escudo lo que la pone para Lombardi Lombardi se la lleva Lombardi cambió la pelota Para el negro Astrada va arriba Ya tiene a Strada Enganchó el negro Solo Aymar Gran pase de Strada Para Aymar Peque Centro ¡Gol! 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 el fantástico de Cordovesito de Río Cuarto Aymar López y Pasarela Gatti parece Pasarela va, Pasarela gol gol de River Pasarela de tiro libre Boca Juniors 1 River Play 1 Pasarela Pasarela que le entra del costado a la pelota amagando darle con violencia y acomodándola sobre la barrera va a tocar fuerte el palo de Gatti que es a donde amaga va a tocar chanfleando el balón sobre la cabeza de los defensores de la barrera ubicándola sobre el otro lado aquí un verdadero golazo Una vez que diga se llevaba a Pasucci buscar al último hombre de Boca Juniors en defensa que es Moussor Líbero le pegó al arco Gazzardo tiene una gran oportunidad con su tremenda pegada ahí va a ir el muñeco Gazzardo orden del árbitro va Gazzardo ángulo gol gol Gallardo colocó la pelota en el ángulo a la derecha del pato Abondancieri en su lugar River que está mejor, gana River 1, boca 0 El muñeco Gallardo a los 29 Se viene el empate de River O no se viene el empate de River Gallardo Goal 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 De River Si, si es de River el muñeco El muñeco Gallardo A los 24 minutos de este segundo tiempo Ahora Que bien le pegaste muñeco Ahora el superclásico está 1 a 1 Que bien le pegó realmente Con una barrera Dispuesta En forma muy parecida A la que tuvieron frente a estudiantes La pelota va al otro lado Se va abriendo Y alcanzó River Habiendo llegado muy poco Una igualdad en 10 minutos Ahora que lío, ¿no? Porque cuando estaba 0 a 0 No entraba ni Rosales ni Buenanoce Aún está 1 a 1 Si, patando Que bien le pega, ¿no? Ahí está A García García Insiste Bullleby Alonso A García Ahí está llegando Atención, le va a pegar Vamos a ver si puede Cerca González Atención García Buena jugada El arco sobre el pego ¡Gol! ¡Estaba Moussa ¡Gol! ¡Gol! De Rila Alonso Pego Moussa River 3 Boca 1 Jorge García Una gran maniobra de ataque Cambia la pelota de pierna Pasa por el medio Lo deja en el cielo Y aquí la pelota de inglesa Tocaba por Moussa Cuando se iba hasta el fondo Quintero Álvarez Machada Pelota para Quintero Atención ¡Quintero! Señoras y señores Pone la ventaja de River River 2 Boca 1 Quintero lo hizo ¡Gol!